Vengo de donde hay un río, tabaco y caña, un veral Donde el sudor del Joaquino hace a la tierra soñar Soy de Cuba lo que impuso y que se pega y cuando llega no despega Pega, pega lo que puso el ruso en el discurso que con Bay Segundo puso entre tus secas Ahora la distancia que está Si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza ¿De qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria que me corre por las venas? Generaciones viejas y nuevas, de corazón, sangre y pulmón Allá lejos donde el sol calienta más Olvidé mi corazón, un arroyo y un palmar Dejé mi patria querida hace más de un año ya Por más que me lo propongo, mi herida no se la hará Vengo de donde hay un río, tabaco y caña, un veral Donde el sudor del Joaquino hace a la tierra soñar Tengo de donde hay un río, tabaco y caña, un veral Donde el sudor del Joaquino hace a la tierra soñar Extraño mi tierra querida, hablar de ella ni lo intentes Todo el tiempo está en mi mente, la tengo presente, ¿entiendes? Me habla el corazón que no me miente, hermano Flotando, ando, pasando la mano, mano sobre el mapa de este mundo Y desde lo profundo de mi corazón siento nostalgia Una extraña sensación como añoranza De esta distancia que se interpone Que regresaré bien se supone Y eso me pone el hombre más feliz por un segundo Ya lo cantó compa y segundo Y yo de nuevo, escucho el quejo de mi gente chico Y en te lo explico, cubano 100% prototipo Me arrancaré el corazón Y esperaré mi regreso Para sacarlo otra vez Y colocarlo en mi pecho Tengo de donde hay un río, tabaco y caña Verán, donde el sudor del juanillo Hacia la tierra soñar Tengo de donde hay un río, tabaco y caña Verán, donde el sudor del juanillo Hacia la tierra soñar Cayo Hueso, salió por de buena vista Miramar a la mar La Victoria, Habana, Vieja, Barrio Nuevo, Bejucal ¿Dónde estás tú, mi rampa? El sol que canta La catedral, el Capitolio Se levanta en el oído de estas voces 23 y 12, vedado, paseo del Prado Tus leones, lado a lado Forman parte de mis tradiciones Mis emociones Eres tú, mi Cuba Como tú, ninguna Cabio Siles, soy Lloruba Que no quede duda Que si lloro es porque le extraño No ver mi male con a mis amigos de mi zona Los que nacieron conmigo Los que jugaron conmigo Recordarlos sin tenerlos me hace daño Año tras año sueño con volver a ver Esos amigos que añoraba Tu olor de la campiña cuando llueve El morro, el cañonazo de las nueve El que te quiere nunca muere No, jamás, jamás Tengo de donde hay un río Tabaco y caña Peral, donde el sudor del Joaquiro Hacia la tierra soñar Tengo de donde hay un río Tabaco y caña Peral, donde el sudor del Joaquiro Hacia la tierra soñar Tengo de donde hay un río Tabaco y caña Peral, donde el sudor del Joaquiro Hacia la tierra soñar Tengo de donde hay un río Tabaco y caña Peral, donde el sudor del Joaquiro Gracias.